Saludos, ¿cómo están? Ya pasó el carnaval, ya cumplí años Por cierto, no voy a cumplir más años A partir de este año 2017 Tengo 55 El año 1954 Hasta que vuelva a ser un niño ¿Cómo se llama la película aquella de Brad Pitt? ¿Cómo? Dilo, dilo Benjamín Bouton Bouton El extraño caso Entonces yo me volví así Me volví así Lindo, lindo Pero no cumplió más edad Porque ya me siento No solo usado Imagínate usted Me puse a revisar el Facebook Las felicitaciones Me mandaron un montón ¿Cómo cuántas mandaron? Casi mil Tres mil Vamos a exagerar Si es exagerar Y entonces me empiezo Todo el mundo a burlarse de viaje Llegaste a la tercera edad Estás usado Ya no sirve No se te para Todas esas cosas que le dicen A los amigos Y me consigo a Lucy Escalona Lucy Escalona Estuvo con nosotros Con Marcotulo Con el equipo Y era preciosa Porque era molenaza Y eso, eso sí Lucy era como Atrevida Para no decir lo que era Y veo que ella me escribe Y me dice Ay, pero tú sí estás Viejo y usado Y yo me meto En las fotos de ella Me meto en su Facebook La veo Y le escribo Creo que no te has visto Porque Claro, entonces Ya me di cuenta Claro, la generación Que me sigue a mí Creció conmigo Tiene mi misma edad Entonces Yo cuando veía Los análisis de Facebook Decía Bueno, la mayoría De la gente que me ve Tiene de 45 a 60 Y yo, claro La generación mía Se ha ido poniendo vieja Eso es horrible Cosa por la cual Yo no cumplo más años Para mantener El espíritu joven Que siempre me ha caracterizado Dicho esto Vamos a meternos En nuestro país Ni tan joven Pero Donde estoy poniendo Un fenómeno Que nosotros Lo hemos ido explicando No es porque Quiera ser egocéntrico Porque ya eso no Ya pa' qué Ya pa' qué Sino Es un fenómeno Que hemos venido diciendo Analizando Pero que a la gente Le cuesta entender Porque si a la MUC Y a los políticos de la MUC Le cuesta entender Cómo será Al pueblo cualquiera Que no viven de la política Sino que analizan La política Según Lo que creen Luis Vicente León Coincide con Benachan El análisis de Benachan Que me tiraron De la semana pasada Dice lo mismo Que dice Luis Vicente León Con él hemos ido coincidiendo Estudios indican Que la gente está harta Del conflicto Entre gobierno Y de oposición Pero no solo eso Sino que el estado De ánimo del país No es como dice María Corina Machado O voluntad popular Que la gente no aguanta más Que la gente lo que quiere Es una vía Para ir para Miraflores No Nada que ver La gente está decepcionada Desesperanzada Se quiere ir del país El 77% De los jóvenes Se quiere ir del país O sea El futuro Que son los muchachos Se quieren ir Porque no encuentran Aquí expectativas De vida Norte Posibilidad de comprar Pasa una casa Un carro Tener un hijo Una cosa Un televisor A color Grandote Nada Eso está vedado En Venezuela Esa descomposición De la esperanza La nutren dos factores Según Luis Vicente León El gobierno Que es más malo Que guardajumbo Y no me acuerdo Con salir a la calle A un supermercado Para hacer cuenta Lo mal que vivimos O leer los resúmenes De la mortandad De la guerra civil Que hay en Venezuela Entre Lampa Y los ciudadanos Todos los fines de semana En la morgue Gente por montones Que muere Defendiendo un celular Par de zapatos Porque Lampa No come Cuento Esa desesperanza La produce el gobierno Pero también La oposición El sector independiente Ha crecido A ubicarse En 45% El gobierno Está entre 18% Esto también lo dice Jesús Seguidas De Data Analysis Que dio una rueda De prensa Este fin de semana El sector independiente Pasó a ser el mayor La MUD Ha perdido 10 puntos De 45 Bajó de 35 ¿Por qué ocurre Todo esto? La desesperanza La podemos explicar En la crisis económica Pero ¿Por qué La gente Le ha perdido Fe a la MUD? Porque la propia MUD Se encargó de eso La propia MUD Con el conflicto Del revocatorio Como no pudo explicar Que no tenía plan B Y empezó a echarse culpa Ella misma Ha generado Que la gente No le crea O la mire con desconfianza Y eso es importante Para lo que ocurre ¿Por qué el país No está lleno de protestas Y la gente Y la gente está Entre otras cosas Porque la MUD No le dice a nadie Que hay que hacer Ni le pone un camino claro Porque no lo tiene Porque no lo tiene Y a eso nosotros Nos referíamos En la oportunidad En que se dio el debate No es conveniente Destruir la dirección De la oposición Culpar a la MUD Destruir a Chubo Eso es echarse Orinar contra el viento Eso es Escupir para arriba Eso nos va a terminar Por Convertir En un problema Para la gente Porque al final La desorientamos O Decimos tantas cosas Distintas Cada uno Que la gente No entiende Lo que estamos diciendo Mucho ruido Total es que la oposición Se ha convertido Ella misma En una frustración Eso es horrible Eso es horrible ¿Qué dice el liderazgo? Porque hasta ahora Montaron Reestructuraron la MUD Y después que la reestructuraron No se produjo Una sola declaración De nada La única manifestación Fue la que se hizo De voluntad popular A propósito De la prisión De Leopoldo Y el cumpleaños No la celebración La condena Por el cumplimiento De dos años Dos, tres años ¿Cuánto que tengo? Tres años Pero la MUD Ha pasado El silencio total Pero lo más triste Que dicen las encuestas ¿Sabe qué? Que Ni el diálogo Ni el abandono Del cargo Ambas cosas resultaron De sección Para la gente Ni el diálogo Ni el abandono Del cargo Es decir Ni Henry Falcón O Ni Leopoldo López Tuvieron razón O fueron aceptados Por sus convocatorias Fueron aceptadas Por la gente Ambas Contribuyeron A la decepción Ah Es lindo Que ahí nos agolpen De nosotros Insultarnos Acusarnos De colaboracionistas Vendidos Todo eso Ah bueno Pues eso tiene un efecto Al final La gente Ha dejado de creer Y eso es preocupante En un país Que está viviendo Las condiciones Que está viviendo Esto es para reflexionar Yo no sé si ya en Miami Saludos a Carla Angola Y a mi querido Carlos Acosta Y a toda la gente Que nos vea La señora Patricia Que hace un programa Todos los días Cayéndole a la oposición Insultándolo Yo no sé si Los que aquí También se dedican A eso Van a reflexionar Sobre el problema Que tenemos ahora Que es que Somos nosotros Responsables También de la desesperanza Cada vez que nosotros Hablamos Eso está en el análisis Delicente León De La gente De Benancham Y de Jesús Seguía Cada vez que nosotros Decimos La dictadura Esto es una cosa horrible Maduro es malo No va a pregar No sé qué Toda esa cosa Que es verdad Pero la manera En que le decimos Que es tan pesimista Bueno todo eso Ha creado un estado De ánimo En el cual La gente no le ve necesidad O no siente pasión Para luchar por el país Eso hay que reflexionar Eso hay que reflexionarlo Porque De eso depende La sobrevivencia De la democracia En Venezuela Y la nuestra Porque el gobierno No quiere hacer elecciones No las quiere Porque ya que mató El revocatorio Puede matar Las gobernaciones Las alcaldías Porque ¿Qué va a pasar aquí? Nadie va a salir Para la calle Porque ya la gente No cree en nada Hay que reflexionar La unidad Por encima de todo Pero sobre todo La unidad Con norte Con acción Con destino Con propósito Con partido Vámonos al corte Ya regresamos Y ya regresamos en su Que espero que estas palabras Sirvan para el debate Porque peor no puede ser Y ya que salimos del análisis Salimos del carnaval Y entramos en marzo Un mes importante Este mes Bueno mañana Cumpleaños de muerto Pedro Chacín Marco ¿Tú lo cumpleaños? ¿Cuándo que cumpleaños tú? El 21 Pero este mes De definiciones importantes Marzo siempre es clave Aparte de las cosas afectivas Que no se acuerda Que uno tiene Y hablando de marzo Hablemos de titulares Pues vámonos con los titulares Ahí está el primero El padre Ugalde La gente No es suicida Si no ve una salida No se va a mover Ahí está Para los que dicen Que la iglesia Que el papa está vendido Y que la iglesia Es conformista Y que todo eso es comunismo Bueno ahí está la iglesia Está más clara que el agua ¿Cómo vamos a ir a una salida Si nadie nos plantea una salida? La primera declaración De Tinedo Guía Como responsable Del área social de la mujer Es que él va para la constituyente Imagínese usted Si algo Ahorita plantea una constituyente Porque ni siquiera elecciones Están planteadas Porque el gobierno No las quiere Hay que ponerse de acuerdo Hay que buscar Caminos que generen Credibilidad Y éxito Éxito Sigamos Hay que hacerle caso A la iglesia A la iglesia Por si acaso Me persigno Pesúe Usará los CLAP Y las redes sociales Para adoctrinar A los electores Mira ni que usen A papá Dios Eso ni que regalen Lo que regalen Ese partido está condenado A abandonar El poder de Venezuela Porque No lo digo yo También lo dice Data análisis También lo dice Datos También lo dice Benanchán Benebarómetro Luis Vicente Seguía Todo el mundo Los sociólogos Los antropólogos La gente que tira Las cartas Todos dicen Que el PSUV Haga lo que haga Está condenado A dejar la historia Por maluco Por maluco Así que Usen las redes Las redes Las redes Las usan bien Ellos tienen Unas campañas Por las redes La división De la oposición Es obra De las redes Del chavismo Del PSUV Y mucha gente Ni cuenta Se da de eso Ahora Tienen como yo digo Leche Como tienen la leche Fecha de caducidad Hasta diciembre Del 2018 Les dura el gobierno Si no pasa algo Sigamos señor director Ajá Delcy Rodríguez Sostuvo una reunión Positiva Con el coordenal Pietro Paroli ¿Qué se llama? Déjame ver bien Pietro Parolín Parolín Desde la canciller Sí, sí Exacto Bueno, la canciller También estuvo En la FAO Diciendo que Me decía Que todo el mundo Estaba gordo Que todo el mundo Comía Que aquí Todo el mundo Era felica Los niños Hacían piñata Piñata En desayuno Piñata En almuerzo Y piñata En la noche Que las parejas Tiraban en las calles De la felicidad Que esto era una cosa Flores Bueno, por eso Que la gente No le cae al gobierno El gobierno vive En Disneylandia Y me resulta Que la gente Está cerquita Del infierno Vámonos Señor director Póngame otro titular Ajá Al menos 11 partidos Se preparan Para su renovación Bajo las condiciones Del CNE Bueno, causa R Digo que no No va a validar Extrañamente Ramón Guillermo Aveledo declaró Que él no estaba De acuerdo Con la validación Digo extraño Porque Ramón Es un hombre Inteligente Que conoce La política Y las estrategias Si no se valida Corremos el riesgo De que el gobierno Haga elecciones Pero con ellos solos Eso es una trampa Es obvio Es una trampa Y si decimos Que el gobierno Es dictadura Bueno Hay que pensar Todo lo peor De manera que Hay que protegerse Claro Si aquí hubiese Unidad de verdad Si nosotros Fuéramos todos hermanos Solidarios Peleando contra un gobierno Que quiera acabar Con la democracia Y con los venezolanos Escogeríamos Dos o tres partidos Para validar Aparte de la tarjeta Pero por si la matan Tendríamos otras opciones Y no podríamos No nos pondríamos A competir Porque para competir Está el gobierno Para pelear Está el gobierno Pero como aquí La unidad es más ficticia Que el Carrizo Porque todo el mundo Dala para otro lado Pues vamos a validar Once partidos De los cuales Muchos de ellos No lo van a lograr Sin embargo Hay que hacer el esfuerzo Porque guerra avisada No mata soldados Sigamos señor director Ezequiel Zamora El MBR Nunca Se hubiera legalizado Con las condiciones Actuales del CNE Es verdad Si uno echa para atrás Con esas condiciones No se legaliza nadie Que son muy difíciles Sobre todo porque Son en plazas públicas Son pocas máquinas Y varios partidos a la vez Son condiciones hechas No para la participación Para la democracia Sino por el contrario Para que no quede nada Para que el arrase sea total Que es la única manera Que el gobierno Puede ganar un elector Sigamos señor director Aquí está Gobierno colombiano Convoca Zapatero Para dialogar En Venezuela El gobierno colombiano Convoca Zapatero Si, si Para el diálogo Oye que interesante esto Que interesante Uno colombiano Convoca Zapatero Yo estoy pensando Me imagino Zapatero Hablando con Santos Sobre la crisis En Venezuela Senado de Estados Unidos Pide liberación De los presos políticos Venezolanos Al magro Le agradeció al Senado La respuesta Que le dio A su reflexión Sobre la carta democrática Lo más probable Es que la carta democrática Pase a ser otra vez Noticias En cuanto a que Mientras no haya elección En Venezuela Mientras existe El conflicto de poderes Y compórtese Como se comporta Maduro Por cierto He visto muchos videos Porque Voy a decir una cosa Espero que la entiendan En la reflexión En el espíritu Este señor ¿Cómo se llama? El hombre El esquiador Este señor Abraham Solano Ese es uno de los venezolanos Más exitosos En los últimos tiempos Ha salido Mira Hasta en la televisión rusa He visto documentales Hablando de él Por todos lados Cuando llegó a Venezuela Lo estaban entrevistando Univision Lo entrevistó Varias televisoras Y él ha hecho De su fracaso Una gran noticia Se ha convertido Todo el mundo habla de él Videos El que está subiendo Pasieron con los equis Y Alberto Barrera Le dio a la clave Que es que ese señor Es igualito a Maduro O sea La gestión de Maduro Y la carrera De este señor En el mundial Es igualito 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 De manera que nadie Puede quejarse Aquí está la carta De Almagro Pero más que eso Que 45 Solitaron a Almagro Continuar Con la aplicación De la carta Democrática Eso está Provea O de derechos humanos Porque la violación De los derechos humanos En Venezuela es Bueno Ni Pedro Tópica Pero Pero yo me refería A la carta De Almagro Sobre este tema Que el senado Dominicano Le dio un respaldo En su contestación Al secretario general De la OEA Pónganme dos titulares Para ir al corte Uno corriendo Aquí Este es un titular Simpático Porque la alcaldía De Madrid Pide la liberación De los pueblos Locos y presos políticos La alcaldía Los representantes De Podemos También votaron Hay que hacer Y cambiar el país Y cambiar el país Para que nadie se vaya Y todo el mundo Viva feliz Porque la administración De los recursos Petroleros Sea para el beneficio De todos Para el progreso Para la abundancia Si se puede Yo amo mi país Y no tengo Ponde coger Me encantaría Vivir en Mónaco Que Wow Mónaco es como Chacao Pero pegado En una montaña En una playa Con unos yates Y un lujo exquisito Pero yo quiero Vivir en Venezuela Quiero perder En Venezuela Y creo que tenemos Que corregir Los problemas Que tiene la oposición En su comunicación Con el pueblo Hay que identificarse Con el pueblo Sentir Lo que sentimos todos Cuando vamos al mercado Y decirlo Convertirlo en protesta Eso Que dicho así Suena muy fácil Parece que es incomprensible Para quienes están en la MU Que ahora En este resto Ahora es peor que antes Porque antes Por lo menos Yo declaraba Ahora no declara Nadie Sigamos señor director Póngame titulares Aquí está Stalin González Asegura que La lucha Es para que Se hagan elecciones Bueno lo que estamos diciendo Para que se hagan elecciones Pero si tú pones Una gente que está en una cola Que no le alcanza el sueldo Que no puede comprar nada Porque la inflación Se lo come O lo atracan Le dice Hagan elecciones Sin hablarle Sin hablarle los problemas Que él tiene La elección Le va a sonar etérea Hay que hablarle A la gente De sus problemas Mi querido Stalin Sigamos Ciudadano director Y más que hablarle Activar a la gente Sobre sus problemas Aquí está mi caballero Manny Merevans Uso de la fuerza Por parte del gobierno Evidencia Gran temor Si el gobierno cree Que todo lo puede resolver Mandándome a este preso Al que se le aparezca A todo el mundo Ya hay Una investigación abierta Contra Freddy Guevara Al que seguro Van a descabezar Le van a quitar La inmunidad Parlamentaria Están persiguiendo La contraloría A Henry Ramos Con el caso Odebrecht Pretenden involucar A Capriles Y todo es que ellos Quieren ir a las elecciones Sin contendientes O sea O sea Insólita Pero como ellos Son insólitos Como yo Como la canciller Dice que en el país Todo el mundo es feliz Y que aquí todo el mundo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Pues imagínense ustedes Que va a esperar uno Del gobierno Sigamos Ciudadano director Póngame allí Más titulares Que los titulares Describen la locura Y hablando de locura El Alzheimer Tremendo Carnaval De los mejores En años Pásalo Pásalo ¿Qué? Pásame ¿Qué tal es el Alzheimer? Yo no sé Debe ser que la cosa Esa La acusación Del tesoro americano Lo tiene Lo trastocó Lo último Condena A el senador ruso Por desfalco En planta venezolana De rifle escalónico Bueno Es que aquí Ahorita estamos hablando Los amigos El problema De la revolución No solo es la eficacia Sino la cantidad De corrupción Que ha generado Como no hay contraloría Sino hay una solidaridad Automática Entre todos ellos No aceptan No aceptan que se le diga nada Entonces creen que son impunes Que pueden hacer lo que les dé la gana Entonces donde usted ponga la lupa Hay corrupción Donde meta la mano Dígame en el armamento En la compra Del armamento Esta denuncia De los calármicos Se parece a la misma Que hay con los Con los Compras de los helicópteros Y con todo lo demás Con las plantas eléctricas Donde usted se meta Hay corrupción La corrupción Ha sido uno de los factores Más negativos En el proceso Revolucionario venezolano Ellos mismos tienen que verlo Porque el dólar Que entra Hay como un 30 40% Que se lo lleva La corrupción Y eso hace falta Para los hospitales Para la comida Y luego No es que ellos eran puros El hombre nuevo Que no les interesaba El billete Sino la salud del pueblo Puro cuento Puro cuento Sigamos con las noticias Sejano Director Con Con Ceturismo Estima caída El 40% De turistas Para la Semana Santa Bueno En carnaval Todos los amigos Míos se quedaron en Caracas Todos Lo sé Porque la mayoría De las fotos Que tengo En Facebook Twitter Y Instagram Son de parrillas Haciendo parrillas Cuando A mí me gustaba Como 20 Partidas de Nominos Yo Lo que hice fue ver El Oscar La torta del Oscar Imagínense Yo la vi por TNT O sea que TNT dice Pasa en Hollywood Pasa en TNT Resulta que al final Voy a aclarar algo Quien leyó la tarjeta Que dio Ganadora Lan 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 No fue Warren Witte Fue 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 ella La que le leyó Cuando él Dició No Yo me equivoqué No No Un caballero Pero fue ella Total Es que eso Esos numerosas Sospechas Parece que TNT Hay presente Pero yo no creo Yo no creo que TNT Hay gente que dice Que fue un montaje Hecho a propósito Para producir Conmoción Y todo Total Es que luego Es una cosa Yo le hubiera dado El Oscar Que me parece Una película Extraordinaria Bien bonita Aunque tiene Un final triste Porque ellos Quedan separados Pero como el amor Es así Ah tú no lo has visto Hay uno para el corte Uno para el corte De la corte De la corte De la corte Gracias por ver el video.